Me guardo llanto, las cosas me afectan No quiero pensar que esto es una guerra Estoy desolada, me siento angustiada La vista se me nubla Y siento que por momentos pierdo la compostura No quiero dejar que las cosas me afecten No quiero dejar que entres en mi mente Quiero decirle al mundo quién soy yo Y que a veces pierdo la noción No quiero dejar que las cosas me afecten No quiero pensar que de nuevo me mientes Quiero decirle al mundo quién soy yo Y nuevamente pierdo la razón Esto es confuso, un poco raro al sentirlo Un sentimiento que no puedo explicar Pero que solo yo lo puedo descifrar Estoy desolada, me siento angustiada La vista se me nubla Y siento que por momentos pierdo la compostura No quiero dejar que las cosas me afecten No quiero dejar que entres en mi mente Quiero decirle al mundo quién soy yo Y que a veces pierdo la noción No quiero dejar que las cosas me afecten No quiero pensar que de nuevo me mientes Quiero decirle al mundo quién soy yo Y nuevamente pierdo la razón No quiero decirle al mundo quién soy yo Me guardo llanto, las cosas me afectan No quiero pensar que esto es una guerra Estoy desolada, me siento angustiada La vista se me nubla y siento que por momentos Pierdo la compostura No quiero dejar que las cosas me afecten No quiero dejar que entres en mi mente Quiero decirle al mundo quién soy yo Y que a veces pierdo la noción No quiero dejar que las cosas me afecten No quiero pensar que de nuevo me mientes Quiero decirle al mundo quién soy yo Y nuevamente pierdo la razón Me guardo llanto, las cosas me afectan No quiero pensar que esto es una guerra